¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues el beneficio será para cerca de 200.000 familias, quienes pasarán de pagar una tarifa de ingreso de 44.000 pesos a un máximo de 18.000 pesos. El ingreso, para algunos casos, será gratuito para los niños. Este beneficio será únicamente para personas que pertenezcan a la caja de compensación de Confama. Les contamos. Cerca de 200.000 familias de Medellín se verán beneficiadas con la Alianza de Confama y Metroparques. La iniciativa reducirá las tarifas de ingreso a los parques que pasarán de 44.000 pesos a un máximo de 18.000 e incluso, para algunos casos, el ingreso será gratuito. Y logramos ya un convenio en el que todos los afiliados de Confama disfrutarán una tarifa muy especial para entrar a los parques. Por ejemplo, acá hay varios tipos de boletas. Entonces hay uno que se llama el tiquete extremo, que es el que incluye todas las atracciones. Imaginen una familia que gana salarios, entre uno o dos salarios mínimos, pagando casi 45.000 pesos por persona. Eso se vuelve imposible. Esa tarifa se reduce a 18.000 y esa es la tarifa más alta. Las entidades aseguran que esta es una apuesta para aportar a la solución de temas de salud mental, una problemática que afecta a las familias paisas. A los antioqueños nos gusta mucho trabajar y eso está bien, pero todo necesita equilibrio. Nosotros decimos que además del descanso hace falta que nos reenamoremos, que nos enamoremos del ocio. ¿Qué es el ocio? La cultura, el deporte, la naturaleza, la lectura, pero sobre todo la familia. Esos espacios que no son ni descanso ni trabajo, pero que son esenciales para la salud física y sobre todo esenciales para la salud mental. La inversión será de al menos 3.000 millones de pesos y la primera etapa del proyecto estará vigente hasta 2025.